Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Gokber Kildrm Semrearda se marcha en la segunda temporada. Hubo un desarrollo que tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas y series de televisión. Tras la exitosa primera temporada del famoso actor Gokber Kildrm, se anunció que su compañero Semrearda no participará en la segunda temporada. La noticia de esta inesperada separación dejó atónitos a los fanáticos y a muchos en la industria. La decisión de Semrearda de abandonar la serie generó muchas especulaciones, y tuvo una amplia repercusión en las redes sociales. En el comunicado, desafortunadamente, tuvimos que separarnos de Semrearda. Le agradecemos sus contribuciones hasta ahora y le deseamos éxito en su carrera. El productor no dio información detallada sobre los motivos de la salida de Semrearda de la serie. Pero afirmó que algunos motivos personales y profesionales fueron efectivos. Se corrieron muchos rumores sobre la separación de Semrearda. Mientras que algunas fuentes afirmaron que los desacuerdos sobre el guión de la serie, y la evolución de los personajes influyeron en esta decisión. Otras afirmaron que Semrearda quería ocuparse de proyectos diferentes. El hecho de que Semrearda aún no haya hecho ninguna declaración oficial ha provocado que aumenten las especulaciones. La noticia de esta separación causó una gran decepción entre los fans de la serie. Miles de fanáticos en las plataformas de redes sociales expresaron su tristeza por la partida de Semrearda. La serie no será lo mismo sin Ellie, como seguirán con una segunda temporada. Comentarios como estos reflejaban los sentimientos de los fans. Además, muchos fanáticos intentaron hacer oír su voz iniciando campañas para el regreso de Semrearda. Gokber Kilderm, el actor principal de la serie, hizo una declaración en sus cuentas de redes sociales sobre la separación de su pareja. Fue un gran honor para mí trabajar con el querido Semrearda. Siempre fue divertido compartir escenario con él. Compartió sus sentimientos diciendo, lo extrañaré mucho y le deseo éxito en sus proyectos futuros. Esta declaración de Gokber Kilderm reveló que la amistad y el respeto profesional entre los dos continúan. Creo que Semre recibió una buena oferta y por eso se va. No hizo ninguna declaración, pero creo que esa es la situación. En realidad, me gustaría que participaran en un proyecto con Gokberk, pero veamos qué novedades ocurrirán en la próxima temporada. La salida de Semrearda trajo consigo muchas preguntas sobre el futuro de la serie. El productor afirmó que están preparando sorpresas para la audiencia en la segunda temporada de la serie y enriquecerán la historia con nuevos personajes. Esta separación cambiará la dinámica de la serie y abrirá nuevas puertas. Hay novedades interesantes para nuestros espectadores, afirmó el productor, subrayando que no comprometerán la calidad de la serie. El equipo de guionistas de la serie anunció que realizarían algunos cambios en el guión tras la marcha de Semrearda. Con el objetivo de mantener vivo el interés del público con nuevos personajes y nuevas tramas, los guionistas afirmaron que habrá sorpresas inesperadas en la segunda temporada de la serie. Es una cuestión de curiosidad cómo se recibirán estos cambios. Semrearda aún no ha hecho una declaración oficial sobre su decisión de abandonar la serie. Sin embargo, según información recibida de su círculo más cercano, Semrearda quiere abordar diferentes proyectos y abrir una nueva página en su carrera. Se espera con gran curiosidad en qué proyectos participará en el futuro Semrearda, que quiere especialmente participar en proyectos internacionales y probarse en diferentes roles. La noticia de que Semrearda, socio del famoso actor Gokber Kilderm, no participará en la segunda temporada de la serie, generó un gran impacto en el mundo de las revistas y las series de televisión. Veremos cómo esta separación dará nueva vida a la serie. Adiós.